Janis Joplin nacida el 19 de enero de 1943 en Port Arthur, Texas, Estados Unidos. Fue una cantante estadounidense de rock y blues. Ella se hizo conocida por su inconfundible y poderosa voz además de mostrar gran intensidad al interpretar las mismas. Pronto se hizo una gran estrella en el mundo del rock sacando álbumes que fueron del inmenso gusto de los jóvenes de fines de los años 60. Esos que pedían una oportunidad a la paz y al cese de las acciones en Vietnam. Joplin amaba la libertad creativa de la escena musical en San Francisco. Solía actuar junto con otros grupos psicodélicos como The Grateful Dead, Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service, en los famosos salones de baile Avalon Ballroom, Fillmore Est y Fillmore West, o con festivales al aire libre en el Golden Gate Park y en Hyde Hasbury. Fue en el Monterrey Pop Festival de 1967 donde saltó a la fama. Ahí compartió el escenario con otros grandes como Jimi Hendrix y The Who. Big Brother and The Holding Company era la banda de San Francisco con la que se presentó. Su primer álbum Big Brother and The Holding Company de 1967 tuvo una importante repercusión, pero fue Chip Trills de 1968 el disco que lanzó a Janis Joplin al éxito. A los tres días se hizo disco de oro y en el primer mes se vendieron más de un millón de copias. Ya fuera de los Big Brother, lanza I Got Demo Cosmic Blues Again de 1969 con su nueva banda Cosmic Blues Band. Lamentablemente no tuvo buenas críticas por este álbum. Los fans inmiscuidos en otras corrientes, tipo acid rock, esperaban más que blues rock. También apareció en el reconocido festival de Woodstock de 1969. Peace Of My Heart con Big Brother and The Holding Company, Cry Baby, Down Me, Balanchine, Summertime y su canción original Mercedes Benz. Su última grabación son sus temas más reconocidos. En septiembre de 1970, Janis Joplin se mostró optimista sobre su futuro. Se acercaba a la finalización de su último álbum, Pearl, y estaba comprometida con Seth Morgan, quien, según los informes, vivía de un fondo fiduciario de su familia rica. Después de unas vacaciones con Morgan, Joplin y la nueva banda que le puso Albert Grossman, Full Tilt Boogie Band, se embarcarían en una gira de otoño. Joplin disfrutó trabajar con Full Tilt Boogie Band. Después de pasar un tiempo con Big Brother and The Holding Company y Cosmic Blues Band, su primer esfuerzo con el productor Paul Rothschild en Sunset Sound de Los Ángeles produjo canciones memorables como Me and Bobby McGee y Cry Baby. Y acá salta un personaje importante, el gerente de giras de Janis Joplin, John Byrne Cook, quien dijo a Classic Bands, ella me dijo cuánto le estaba sorprendiendo trabajar con él, por Rothschild. Su trabajo conjunto estaba abriendo su comprensión de las formas de usar su voz que le iban a poner muy bien en los años venideros. Estaba floreciendo. Ella me expresó a mí y a otras personas en ese momento lo que vio como el futuro. Ella estaba cambiando su visión del futuro. Mientras grababan en Los Ángeles, Joplin y la banda se hospedaron en el cercano Landmark Hotel, una popular guardia de músicos que a menudo lo llamaban Landmine. David Crosby, en Long Time Gone, sugirió que el atractivo del hotel para los músicos era su conveniencia de estar cerca de los traficantes callejeros, que no eran bienvenidos por los agentes del sheriff y la policía de Beverly Hills, más al oeste. En la noche del 3 de octubre, Joplin dejó el estudio de grabación después de escuchar la pista de acompañamiento de la banda Embarrassed in the Blues. Estaba contenta por lo bien que iba todo. Joplin le dijo a Rothschild que regresaría al día siguiente para grabar su voz. Después de compartir bebidas con algunos miembros de la banda en Barney's Binary, Joplin regresó a Landmark, donde sucedió lo inesperado, pero que se tornó en algo confuso que hasta hoy se debate, y es que por lo anterior dicho, al parecer Janice había dejado de consumir. La tarde siguiente, Cook recibió una llamada del productor Phil Rothschild, quien estaba preocupado cuando Joplin no se presentó a la sesión. Cook condujo al hotel cuando las llamadas a la habitación de Joplin no recibían respuesta. El Porsche de Joplin, pintado en colores psicodélicos, estaba en el estacionamiento. Cook dijo en sus memorias, On the road with Janice Joplin, Cuando paso por el vestíbulo me detengo en el escritorio y obtengo la llave de la habitación, de Janice. Janice estaba acostada en una posición incómoda, con la cabeza y los hombros apretados contra la cama y la mesita de noche. En su mano había cuatro billetes de dólar y dos cuartos, mientras que en la mesa lateral un paquete de marlboros. Cook cree que Joplin accidentalmente recibió heroína con una concentración más alta a la normal, debido a la sobredosis de otros adictos en esa semana. Laura, la hermana de Joplin, escribió en Love Janice La hermana de Joplin, escribió en Love Janice, Unos meses antes de su fallecimiento, Joplin al parecer explicó sus motivaciones en Peace of my Heart, a portrait of Janice Joplin. Toda mi vida solo quise ser una beatnik, conocer a todos los pesados, emborracharse, echar un polvo, pasar un buen rato, eso es todo lo que siempre quise, excepto que sabía que tenía una buena voz y siempre podía sacarme un par de cervezas. De repente, alguien me lanzó a una banda de rock and roll, me echaron a estos músicos, hombre. Y el sonido venía de atrás, el bajo me estaba cargando, y decidí que eso era todo. Nunca quise hacer nada más. El doctor Thomas Noguchi, médico forense del condado de Los Ángeles, dictaminó que la muerte de la cantante fue causada por una sobredosis accidental de drogas. Joplin tenía 27 años y pasó a una larga lista donde también estaban Jim Morrison y Jimi Hendrix, también fallecidos por esos años. En el caso de Hendrix, menos de un mes antes. Es así que se hizo un gran misterio. Nunca se explicó la pureza extrema que tenía la droga que la mató, y además las jeringas usadas no se encontraron. Se especuló incluso que pudo haber una persona involucrada. Su amiga o pareja, Peggy Caserta, admitió que al igual que Seth Morgan, novio de Janice, había prometido visitar a Joplin la noche del viernes 2 de octubre, pero se había ido de fiesta con otros consumidores que estaban alojados en un hotel de Los Ángeles. De acuerdo con su libro, Going Down with Janice, Caserta escuchó del distribuidor que le vendió la heroína a ella y a Joplin el sábado, que la artista expresó su tristeza por dos amigos que la habían abandonado la noche anterior. El 7 de octubre se celebró un funeral privado al que asistieron miembros de la familia. Joplin fue incinerada. El 13 de octubre, sus cenizas fueron esparcidas sobre el Océano Pacífico y a lo largo de la playa Stinson en el norte de California. En 1971, seis semanas después de su muerte, salió el disco Pearl. Fue un éxito y se mantuvo en el número uno de ventas durante 14 semanas. Sin dudas, toda una trágica pérdida para el mundo del rock y un gran misterio que siempre quedará en las mentes de sus fanáticos. De Janice Joplin. Escribe en los comentarios qué te parece este caso o si tienes otros datos y tus sugerencias para nuevos retromisterios. Muchas gracias por tu atención.